Música Bien jóvenes, el día de hoy en este capítulo lo que vamos a hacer es un retaladrado o la ampliación del agujero de esta tuerca o sea, prácticamente le vamos a eliminar el hilo para ello necesitamos, o el retaladrado lo vamos a hacer en la máquina de torno y vamos a utilizar una broca de 20 milímetros todos nosotros sabemos que las brocas que nosotros hemos venido trabajando de diámetro menor, tienen espiga cilíndrica para cuando ya se va a trabajar diámetros mayores las brocas vienen con espiga cónica entonces, para el montaje que vamos a hacer en la pílula del cabezal móvil del torno para el montaje que nosotros necesitamos hacer vamos a usar estas camisas o estos casquillos los cuales se instalan de tal manera que esta lengüeta o chaveta se engrane internamente en el agujero que tiene cada uno de los casquillos de esta manera, vean y... y... entonces ahora lo que vamos a hacer es aproximar la broca a la pieza sin que esta haga contacto anclamos el cabezal para que no se mueva como les había explicado debemos de dejar libre la herramienta de tal manera en que no nos vaya a hacer contacto con el shock cuando este esté trabajando debemos de tener esa precaución ahora lo otro que viene es la selección de las velocidades hay una ecuación para hacer el cálculo de las RPM en este momento todos debemos de manejar la teoría de que entre más grande sea el diámetro del agujero las RPM tienen que ser menores si el diámetro del agujero o la broca son pequeños entonces las velocidades deben ser más altas creo que debemos de manejar esta relación por ejemplo aquí tenemos 850 RPM pues ese diámetro de broca no sería apropiado hacer el retaladrado en cambio tenemos esa velocidad vamos a controlar refrigerante o taladrina para ayudar a la broca que no se recaliente ya lo tenemos aquí y ahora le vamos a dar bueno decíamos que el refrigerante o taladrina ayuda a mantener la temperatura que se provoca en el momento del corte disminuirla o mantenerla entonces ahí podemos observar de que va cortando el avance nosotros lo tenemos que hacer de manera uniforme tenemos que ir dando ese avance de una manera lo más uniforme que podamos y ahí podemos observar de que la broca está haciendo el corte de una manera bastante bien no sé si tienen alguna pregunta curiosa alguna curiosidad algo que ustedes quieran añadir ya hemos realizado el retaladrado con la ampliación del agujero bien este ha sido el trabajo de retaladrado espero les guste el video por ahí vamos a finalizar el video de hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.